¿Qué es el río de Alquivir? Ya están en niveles absolutamente peligrosos. Hay incluso informes de la propia Contraloría que están alertando de esto, fijando responsabilidades. Es por eso que en esta ley lo que queremos es establecer un marco de políticas públicas, un marco institucional, un marco de planificación y también de ejecución. Lo que deberían ser acciones conjuntas que se tienen que realizar para salvar el río. No solo es responsabilidad del gobierno departamental, están en responsabilidad los gobiernos municipales, del gobierno nacional, de la sociedad civil, de la academia, de los empresarios privados. Entonces, aquí se trata de hacer un gran pacto departamental para salvar el río y creo yo que hoy ha sido un primer paso importante.